Bueno, pues esta noche hemos estado en el escenario 6 músicos... ...me acompañan Jordi Mestre, la guitarra... ...Alberto Barona en la trompeta... ...Cari Rossi Barona en cello y contrabajo... ...Antonio Pax en la batería... ...y Óscar Ferret en el piano... ...yo canto y toco la guitarra acústica... ...y hemos estado presentando canciones del álbum Tucson Havana... ...que es nuestro último álbum junto... ...y estamos preparando un nuevo álbum... ...así esta noche también tocamos canciones nuevas... ...de lo que andamos preparando... ...así este álbum Tucson Havana ha sido un cambio... ...un giro en mi propuesta musical... ...que venía haciendo con Amparanoia... ...durante 12 años... ...y bueno, se trata de una propuesta más íntima... ...pero con esos componentes de música... ...de diferentes lugares, ¿no?... ...del mundo... ...y con diferentes influencias... ...pero con un mensaje quizás más íntimo... ...más personal... ...y con otra instrumentación... ...con otra presentación musical... ...la opción... ...la opción de los algunos... ...grupos, ¿no?, no? ...de esta noche, ¿no?, no? ...de la verdad, ¿no?, ¿no? ...o, no?, ¿no? ...da esta noche, ¿no? Una manzana entre mis dedos y en mis labios El recuerdo recién llegado, recién y tan viejo Nos encontramos en un cruce del desierto No soy una turista en esta ciudad No soy verneta, soy mirada a pudo Calor que se va, pero se quema No soy una turista en esta ciudad No soy verneta, soy mirada a pudo Calor que se va, pero se quema Cuando tu sonrisa sincera toca el alma Las casualidades en tu bolsillo se guardan Pasajeros en la vía muerta Me dieron siempre El presente es escapar tan rápido Que no lo ves No soy una turista en esta ciudad No soy verneta, soy mirada a pudo Calor que se va, pero se quema No soy una turista en esta ciudad No soy verneta, soy mirada a pudo Calor que se va, pero se quema Buenas noches, no ven a bien Bienvenidos Mi amor contigo se quema No soy verneta, soy mirada a pudo Buenas noches, no ven a bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ¡Bienvenidos. Welcome. Gracias. 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 , Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.